¡Hola amigos de YouTube! En esta ocasión les traigo la canción de Ya Súperme de Grupo Firme. Espero que si os les guste, así que vamos a comenzar. Bueno, enséñame esta canción. Me había pasado a ponerla, pues se me fue, simplemente se me fue y no la puse, ¿no? Ok, pero pues bueno, de igual manera aquí, tarde, pero pues seguro no voy a poner el tutorial. Ok, pero bueno, para esta canción, o como vamos como tonos los siguientes, tono de Do. Ok. Ok. ¿Qué parte no lo entienden? Na 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 La N y la O Da tiempo, se acabó Ok. Te juro que ya no te quiero ver Na 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 Ya te bloqueé ¿Qué, tomamos un Do? Un Sol Un La menor Un Fa Un Re menor 7 Y son los tonos ocupados para tocar esta canción aquí en medio de la tos. Ok, son los tonos ocupados para tocar esta canción. Ok, ¿qué es lo que voy a hacer? Si son más avanzados pueden adelantar el video de tiempo que los pongo aquí en pantalla para que vayan rápidamente a ver lo que serían los versos de esta canción. Y ahorita pues yo me quedo con los principiantes porque voy a explicar cada posición de tono y posteriormente voy a explicar lo que es el rasgueo de esta canción. Así que si son los avanzados mejor adelante en el video para que no tengan que ver todo esto que es básico. Ok, cada posición de tono vamos a comenzar primeramente con el tono del Do. Este de aquí posición, índice aquí en el segundo traste en la cuarta cuerda, luego el medio aquí en el tercer traste en la quinta cuerda y con tu meñique en el quinto traste en la tercera cuerda y aquí es el tono del Do. Lo tocamos desde la quinta cuerda hasta la tercera cuerda. Bueno, puedes tocar dos de la quinta cuerda hasta la tercera, así como te dije. O puedes bajar el meñique y tocas segunda y primera cuerda también y lo tocas completo. Bueno, puedes tocar así o así. Ok, pasamos al tono del Sol. Posición, índice aquí en el tercer traste en la segunda y la primera cuerda, luego el medio aquí en el cuarto traste en la tercera cuerda y en la nuna acá en el quinto traste en la cuarta cuerda. Aquí está el Sol. Lo tocamos desde la cuarta cuerda hasta la primera. Te juro que ya no te quiero ver. Pasamos al A menor. Índice aquí en el quinto traste en la tercera, en la segunda y la primera cuerda y luego en la nuna acá en el séptimo traste en la cuarta cuerda y aquí está la cuerda de A menor. Lo tocamos desde la cuarta cuerda hasta la primera. Pasamos al Fa. Posición, índice aquí en el primer traste en la segunda y la primera cuerda, luego el medio aquí en el segundo traste en la tercera cuerda y en la nuna acá en el tercer traste en la cuarta cuerda. Aquí está el Fa. Desde la cuarta cuerda hasta la primera. Re menor 7. Posición, índice aquí en el tercer traste en la cuarta cuerda, luego el medio aquí en el quinto traste en la quinta cuerda y con tu anular acá en el quinto traste en la tercera cuerda. Y aquí se toma el Re menor con séptima. Ok, es facilito, no está como que complicado cada posición de tono en sí, ok? No es algo así como que haga que complicado de tocar o así, ok? Nada que ver. Ok, pero ¿por qué me la pueden dejar aquí en los comentarios? Si tienen dudas, si saben que no pueden acomodar el acorde, ahí se ve ya más bien de práctica, ok? Pero si tienen dudas con algo de que sabes que no vi cómo acomodaste eso, no lo explicaste, se te pasó, se te fue, te equivocaste, coméntenmelo. Si es nada más de que saben que no pueden acomodarlo, ahora sí que nada más hay que meterle práctica. Ok, pero bueno, el rasgueo de esta canción es de la siguiente manera en do. ¿Qué parte no entiendes? La N y la O, tu tiempo se acabó. Ok, do quinta abajo, vas a levantar el medio y sexta abajo. Quinta abajo, sexta abajo, como así. En Sol, cuarta, abajo, vas a levantar el lugar, quinta abajo. Cuarta abajo, quinta abajo. En Fa, cuarta abajo, quinta abajo. Cuarta abajo, quinta abajo. En Re, menor, siete, quinta abajo. Levanta el medio, sexta, abajo. Quinta. Sexta abajo. En La menor, cuarta abajo, vas a levantar el lugar, quinta abajo. Así. Ok, esa manera es lo que es el rasgueo de que También es un rasgueo bien sencillito, que no está como que para tener la gran complicación, ¿no? Aún así, cualquier duda me la pueden dejar aquí en los comentarios y con gusto puedo responder su duda. Por eso no hay ningún problema. Y bueno, ¿qué es lo que voy a hacer de aquí? De aquí vamos a darle ya rápidamente con lo que serán los versos de esta canción. Ahora sí que ya nada más como que será... Como más consejo, que sí, como más consejo sería que practiquen bien esto, ¿ok? Que practiquenlo y ya cuando dominen bien esto, ahora sí, continúen viendo lo otro. O sea, que lo practiquen y si aún no les sale bien, mejor todos en el video practiquen, lo practiquen. Y ya cuando lo dominen, ahora sí, pasen a hacerlo, a ver los versos, ¿no? ¿Por qué? Porque yo les voy a explicar versos ya, ya cuando me voy a ver los versos ya voy un poco más rápido, ¿no? Porque ya suponen que ya debemos saber lo anterior. Ok, pero pues bueno, de alguna manera pueden pausar el video, lo checan. Ah, ya le pegué aquí la guitarra. Ok, pero pues veamos a darle ya rápidamente con lo que son los versos de esta canción. Vamos allá. Vamos a comenzar con lo que suenan así los versos de esta canción. No están complicados los versos. Ok, vamos a comenzar con un verso cual es de la siguiente manera. Sol Tu tiempo se acabó Te juro que ya no te quiero ver La menor Ya te bloqueé Re menor, siete y sol mayor Vamos a comenzar con esto Do, sol, la menor, fa, re menor, siete y sol Y de aquí vamos a las partes del Ecuador rápidamente Vamos a agilizarlos Que de la siguiente manera el verso Va Do Do Sol La N o la O Sol Sol La menor La menor Si de todos lados ya te bloqueé Fa Ya te bloqueé Fa No sé cómo sigues pensando Re menor, siete Si me tienes a tu pie Y sol Y sol Y ya supérame porque yo ya te olvidé No estoy sin ti ¿Ok? ¿Ok? ¿De parte no entiendes? Do Or No, 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 no La конечно Di La De ti Dejí los coros Fa y Sol ¿Qué parte del coro queda así? Fa y Sol Y de aquí la segunda parte es lo mismo Fa y Sol Sol Tienes que saber perder el Sol Fa Aquí Ahí está la primera parte del coro y la segunda parte de la corda de aquí Fa Fa Sol Y Do Y acaba lo que es toda la canción Que esto es sencillo, los versos fueron Do Sol, La menor, Fa Ya te bloqueé Na, 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 na Re menor que me tienes a tus pies Sol Yo aquí ya superé porque yo ya te olvidé Ando tan feliz sin ti Sol, fa y sol Y otra vez Ya superame do Sol Fa y sol Y luego Fa, sol y D Y acabas en tono de do Y ahí está lo que sería pues toda la canción completa Que posiblemente quien me ha comentado te ponga un link para que vayan a ver la letra y acordes ¿No? Ok, la canción de con tono de do Y en lo que sea toda la canción completa Espero que esto les haya gustado, que les haya sido útil Y por mi parte pues ha sido todo Yo les pido y luego el día de mañana en un siguiente tutorial Saludos y gracias